11 de abril, Día Nacional del Café. El café es parte de la vida de los dominicanos, como lo es de millones de personas en todo el planeta. Su aroma y su sabor nos ayuda a despertarnos y nos acompaña en una larga noche. Hoy se celebra en la República Dominicana el Día Nacional del Café. A pesar de no estar del todo claro cómo o quién lo introdujo al continente americano, varios informes apuntan a que este producto comenzó a cultivarse en la isla a partir del año 1735. Para el año 1945 se crea en el país la principal empresa productora de café, la industria vanileja Induban. Ya para el año 2017 se promulga la ley número 246-17 que crea el Instituto Dominicano del Café, Indocafé, derogando la ley número 7900 que creó el Consejo Dominicano del Café. El café es una bebida elaborada de las semillas tostadas y molidas de las plantas de café que son cultivadas en este país. La respuesta humana a la cafeína puede variar. Sustancialmente entre individuos, una dosis baja o moderada puede provocar un aumento del estado de alerta, energía y capacidad de concentración, mientras que dosis más altas pueden tener efectos negativos como ansiedad, inquietud, insomnio y aumento de la frecuencia cardíaca. No obstante, de dos a cinco tazas de café al día es más saludable que dañino y puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y ayuda a eliminar los dolores de cabeza, entre otros. El café negro, solo, con pan o con galletita, expreso o cortadito, son las versiones más consumidas en los hogares dominicanos. En algunos establecimientos especializados aparecen opciones como cappuccino, moccachino normal y caramelo, entre otros. Para Teleuniverso al Día, Kelvin Espinal.